Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La presentadora de televisión hispana, Cristina Saralegui, y su popular El Show de Cristina, regresan a las pantallas con un canal temático. En la plataforma de streaming gratuita de Univision, Prende TV, anunció La Cadena. Se trata del primer programa de entretenimiento de Univision que formará parte de la plataforma lanzada el mes pasado. El nuevo canal temático tiene por nombre Cristina y estará dedicado en exclusiva al popular programa de la presentadora de origen cubano, Saralegui. Comenzó su carrera en una de las revistas de su abuelo, Vanidades, y posteriormente lanzó su programa El Show de Cristina en Univision en 1989, que durante años registró los mayores niveles de audiencia de la televisión, hasta que fue cancelado en el 2009 por un descenso de popularidad. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.